Ahora sí, gracias, señor presidente. Si quiere que hablemos de resoluciones judiciales, podemos hablar de dos. La del Supremo que rechaza los recursos del PP y Vox contra el nombramiento de Dodoles Delgado como fiscal general. O si quiere hablamos del auto de la Audiencia Provincial de Salamanca. O si quiere hablamos del auto de la Audiencia Provincial de Salamanca en la que dice que las primarias del señor Mayuco hubo opacidad y que se investiguen por financiación ilegal. Si quiere hablamos de resoluciones judiciales. Y mire, ahora sí, comparte la Junta de Castilla y León la decisión de votar en el Parlamento Europeo en contra de las mujeres víctimas de la violencia machista. ¿Puedan acceder a ayudas para ellas y para sus hijos e hijas? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, yo pensé que veníamos a hablar aquí de las víctimas de violencia de género y el respeto que se merecen las mujeres víctimas de violencia de género. Desde luego, el compromiso de este Gobierno, del presidente, del vicepresidente y todos los consejeros que formamos el Gobierno, es incuestionable e irrenunciable en la lucha contra la violencia de género. Tolerancia cero en la lucha contra la violencia de género, señoría. Tolerancia cero en todos los aspectos. Tolerancia cero desde la condena más rotunda a la agresión a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Tolerancia cero, señoría, actuando desde la prevención, actuando desde la formación a los profesionales, actuando desde la denuncia, actuando desde la concienciación desde las más cortas edades, señoría. Y poniendo a disposición de las mujeres todas las medidas necesarias. Y le voy a dar algunos datos. Mire, el año pasado, 174 mujeres y 121 menores fueron atendidos en centros de emergencia. 116 mujeres y 92 menores en casa de acogida. 795 mujeres, 185 menores y 21 familiares fueron atendidos con apoyo psicológico. 64 ayudas para el fomento de la autonomía a las mujeres víctimas de violencia de género. Adjudicamos 11 viviendas para 11 mujeres y 20 menores. Y, señoría, en Castilla y León, y es de las pocas comunidades en que existe, existe una línea de ayuda directa para los huérfanos. 5.000 euros al año. Y, por cierto, le anuncio que en los próximos días iniciaremos la tramitación del nuevo decreto de atención a los huérfanos, en que esas ayudas ya no serán lineales, sino que irán en evolución de las edades de los menores, con un tope mínimo de 5.000 euros y se incrementarán progresivamente. Ese es el compromiso de este Gobierno con la lucha contra la violencia de género, señoría. Un decreto pactado con el diálogo social. De la misma manera que hemos pactado con el diálogo social la nueva ley de atención integral a víctimas de violencia de género, con las entidades del tercer sector, con el diálogo social. Entiendo, señoría, que ustedes hoy aquí comprometerán su apoyo a esa ley, ya que es comprometer el apoyo a la sociedad y a las víctimas de violencia de género. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Gracias, señor presidente. Para ver el compromiso del Partido Socialista con la defensa de las víctimas y la lucha contra la violencia de género, ¿sabe lo que hay que hacer? No hay nada más que mirar el BOE, porque nosotros legislamos para proteger a las mujeres. Si queremos saber lo que hacen ustedes, no hay nada más que mirar lo que hacen ante el Tribunal Constitucional. Fíjese, pero ahora le voy a hablar de su partido, porque me imagino que siguen siendo del Partido Popular, no es ese partido del que usted me habla, ¿no? Pues mire, cuando ustedes, una, tiene la impresión de que cuando ven lo que votan ustedes en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Nacional o en las Cortes de Castilla y León en contra de las mujeres, yo a veces pienso y declaraciones que hacen sus líderes y lideresas, yo les pregunto de qué capítulo exactamente del nodo les han sacado a ustedes. Miren, el pasado 15 de octubre, en el Parlamento Europeo, ustedes, señores del PP y ustedes, señores de Ciudadanos, votaron en contra de una serie de medidas para arbitrar que los Estados miembros pudieran poner en marcha determinadas funcionamientos, que las mujeres víctimas de violencia machista, pero que no denunciasen, pudieran hacer a todo tipo de ayudas laborales y sociales. Ustedes votaron en contra. Mire, señora Blanco, usted sabe que de cada cuatro mujeres víctimas de violencia machista asesinadas por machistas, tres no denunciaron. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque tienen miedo, no porque no quieran. Debe ser, bueno, el pasado 8 de octubre, además también ustedes, se abstuvieron cuando hubo que votar para ver si el delito de violencia machista iba a ser un delito europeo o no. Salió adelante, pero no con su voto. Debe ser que para ustedes 1.114 mujeres asesinadas por violencia machista es un dato irrelevante. Porque sí, señorías, estamos hablando de terrorismo machista, de ese en que nos matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero como ustedes de ese terrorismo no pueden sacar rédito político, pues se ponen de perfil, miran para otro lado o directamente pactan con los negacionistas de la violencia de género. Sí, sí, pactan con ellos. Pero es que fíjate, si pactan que en el Ayuntamiento del Espinar a la concejala de Vox le hicieron concejala de Igualdad. ¿Puede haber algo más antinatura que eso? Miren, ustedes siempre votan en contra de las mujeres, siempre. Lo hicieron aquí en el pasado pleno. Cuando votaron en contra de que las mujeres pudiéramos abortar en un centro público hospitalario de referencia, ustedes votaron en contra. Lo hacen siempre. Lo hacen cuando traemos aquí medidas para cerrar los prostíbulos por cuestiones sanitarias. Porque ustedes sí, además de Isabel Díaz Ayuso, aquí hubo una parlamentaria que consideró que la prostitución es un trabajo. No, señorías, la prostitución no es un trabajo. Y los socialistas, lo que vamos a hacer es abolir la prostitución porque con ella aboliremos el método de esclavitud más bochornoso que existe contra las mujeres más vulnerables. Y miren, llevan ustedes semanas, semanas, acusándonos, si es que se puede acusar a un político de eso y que venimos a hacer a este Parlamento política y que nuestra ideología marca todas nuestras medidas. Mire, señorías, bendita ideología socialista que hace que cuando gobernamos tomamos medidas para proteger a las mujeres. La ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo de nuestro presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el pacto de Estado contra la violencia machista y la abolición de la prostitución, sí, del sanchismo, del gobierno de Pedro Sánchez. Y frente a eso están ustedes, con su no ideología, pero con sus medidas. Porque, ¿saben qué? Miren, cuando las mujeres tenemos claro que cuando ustedes gobiernan con esa no ideología, con esa política, lo que hacen es ponernos siempre en peligro. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, señoría, sinceramente entiendo el desasosiego y la frustración que usted ha puesto hoy encima de la mesa de su intervención. Porque es muy triste, es muy triste... Señora Gómez Urbán. Señoría, usted habla del pacto de Estado que sus socios de gobierno, de los cuales el señor Sánchez ha sentado a dos ministras en el Consejo de Gobierno, no apoyaran el pacto de Estado contra la violencia de género. ¿Cómo es eso de solo sí es sí? Pues en aquel momento, el único grupo que no apoyó el pacto de Estado contra la violencia de género fueron los 65 diputados de Podemos. Casualidad, sus socios parlamentarios. ¡Qué frustrada, señoría! Tiene que estar. Por cierto, y acabo, pacto de Estado contra la violencia de género, año 2017. ¿Quién gobernaba? Me parece que era el Partido Popular. ¿Quién era el presidente? El señor Mariano Rajoy. Ese es el compromiso del Partido Popular en la lucha contra la violencia de género. Lo suyo, mírelo en el Consejo de Ministros. Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Moreno Castrillo.